Cae la noche, mis ojos se cierran, pero mi mente aún se ilumina, con el brillo de tu piel de porcelana, esa mirada angelical que traspasa la pantalla si se siente tan real, tan natural, que casi te veo pestañear, eres luz de luna, un pensamiento que mi mente retumba, vienes y vas, pero a mi lado siempre estás, radiante y fulgurante como estrella fugaz, abrazo infinito en la inmensidad, vibración cósmica que me hace soñar, sonrisa delirante, alucinante como aurora borreal, que hace estallar mi imaginación, y embarcarme en este gran viaje de exploración y sanación, tengo un mapa mi destino y tus ojos me muestran el camino, no sé si será para siempre o solo un instante, pero te prometo que será inolvidable. ¡Gracias!